Hola amigos de Show Business, yo soy Rebeca Liscano y sigo encantada en Marbella, cubriendo para ti los mejores conciertos del verano, aquí en Starlight Marbella 2016. Esta noche la cantera se llena de tres generaciones, el cantautor hispano más versionado del mundo, con más de 30 millones de copias vendidas, más de 100 discos de platino y de oro. Este hombre ha estado en nuestras vidas siempre porque sus letras son poesía, que hablan del amor, la nostalgia y la paz. Así que acompáñenme a vivir esta noche mágica, aquí en Starlight con José Luis Perales, vamos a verlo. Me encuentro hoy en este momento con José Ramón de la Morena, reconocido locutor, que vino esta noche a disfrutar de este gran concierto de José Luis Perales. José Ramón, bienvenido a Show Business. Muchísimas gracias. Hoy la cantera se llena de tres generaciones, ¿qué significa para ti? Primero que ya tengo una edad y segundo muy buenos recuerdos, me parece que es uno de los grandes compositores. José Ramón, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es la que recuerdas, la que cantarás esta noche? Pues casi todas, porque me las sé casi todas, ¿no? Será por los bajines, pero hacer los de mi guitarra siempre fue la que más me gustó. ¿Recuerdas un pedacito para cantarla? Ay no, ya no, ya no, estoy demasiado, no tenemos guitarra. José Ramón, gracias y te dejo disfrutar de esta noche mágica. A ti, sí, gracias. Bienvenidos a Show Business. Encantado de estar con vosotros y un placer en estar live. Wow, te escucho y siento que estoy con Arnold Schwarzenegger aquí al lado. Hombre, sí, le he doblado diez veces a Arnold Schwarzenegger, bueno, diez mil películas en mi carrera. ¿Qué pasa? ¿Que cuando escuchas la voz se te mezclan los personajes? Pues la verdad que sí. Sí, sí. José Luis Perales que reúne hoy tres generaciones y una cantidad de vivencias en todo el mundo. ¿Qué significa para ustedes particularmente? Bueno, a mí personalmente yo le conozco a Perales hace muchísimos años. Intentamos una canción, pero hubo un problema intermedio y el proyecto no se llevó a cabo, pero somos amigos de hace muchos años. ¿Te cantó alguna canción de José Luis Perales? Pues la verdad que de Perales no. No le cantaste ninguna. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bueno, esa es muy fuerte cantarla. No, pero un momento, la gente está equivocada en esta canción. Esa canción de Perales no es a una mujer, es dedicada a su hija. Ah, mira. Claro, los celos de padre, los celos de padre. Se lo dice a su hija, no a su mujer. ¿Te atreverías a cantar un pedacito de tu canción favorita de José Luis Perales? ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale, ¿a qué dedica el tiempo libre? Pues imagínatelo. ¡Guau! Muchas gracias, Héctor, por este tiempo. Un placer. Lewis, nos encontramos nuevamente en esta maravillosa ciudad y en Starlight. Bienvenido. Sí, por aquí estamos de nuevo, como todos los años. Es que es una cita a la que no podemos faltar. Totalmente. Bueno, y hoy, José Luis Perales, ¡guau! Sí, lo más. ¿Qué significa para ti, Lewis? ¿Sabes lo que pasa? Que es una cosa, una frase que le dije el año pasado a Víctor Manuel y a Belén. Es increíble, oyendo tus canciones, como muchas de ellas forman parte de la banda sonora de mi vida. Y eso pasa con Perales también. Bueno, el cantautor más versionado del mundo. Sí, sí. Además es magia. Es magia lo que sale de sus dedos, es magia lo que escribe. Y el sentimiento que lo pone cuando canta, sin tener una gran voz, llega tanto, llega tanto que estaba deseando, porque además hace tiempo que no lo veía en escenario. Vamos a disfrutar muchísimo hoy. José Manuel, nos encontramos de nuevo en el Fotocall de Starlight y con este conciertazo de José Luis Perales. Yo tengo unas ganas tremendas, porque he disfrutado mucho de otros conciertos que hemos estado aquí viendo en Starlight. Pero son artistas que has visto en muchas ocasiones cantar, pero Perales no es de los que abunde. Él compone mucho, hace discos, pero no es fácil encontrarlo en un recital en directo. Y por lo tanto yo dije, hoy lo dejo todo. Gracias a Starlight hoy es un hecho real y que podemos disfrutar del privilegio de ver a José Luis Perales. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Qué significa en tu vida José Luis Perales? José Luis Perales ha sido muy importante en la vida de mucha gente, de muchos artistas. Él cantando tuvo un éxito muy grande con una canción que conocemos todos, esa tamboridad. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Es un ladrón, me lo ha robado todo. Y una vez le pregunta a Perales, ¿cuál es la verdad? ¿Tú la compones para una pareja o la compones para una hija? Dice, yo compongo la canción, pero después la canción vuela sola. Cada uno que la interpreta como quiera. Cada quien lo siente diferente. Sandra, hoy la cantera se llena de tres generaciones. Me fascina de siempre, ha sido un antojo personal que decía, por favor, Perales tiene que venir y va mucho tiempo sin dar conciertos en España. Y para nosotros era un lujo tenerlo, lo llevamos intentando varios años y por fin lo hemos logrado. O sea que no es solo un sueño tuyo, sino que estás cumpliendo el sueño de muchas personas que quieren ver a José Luis en vivo. Es como es. Y además tiene unas letras que me las sé todas, todas con una profundidad, con un amor, como me encanta. Hoy va a tener un coro gigante José Luis Perales. Todo el mundo va a cantar y además hay muchísima gente, hoy está sold out y va a ser un exitazo. Va a ser una noche muy bonita. Gracias por darnos este lujo. Muchas gracias. Vamos a disfrutarlo. Muchas gracias. Y es que el amor, igual que llega a pasar, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar que no te acaba. Y te has pintado la sonrisa de tarde, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel destino que nunca estrenaste, lo esperas hoy. Bueno, José Luis, para mí es un honor y un placer tenerte en nuestro programa. Tienes una energía increíble. Y no sé si te has dado cuenta que hoy ha llenado la cantera de Starlight con más de tres generaciones, que seguimos tus canciones, que en algún momento de nuestra vida nos identificamos con tus letras. ¿Qué significa para ti ser parte de nuestras vidas? Pues eso es una sensación muy extraña y maravillosa, ¿no? Sobre todo porque uno de pronto lee que está, ha hecho canciones para tres generaciones, ¿no? Cuando yo en los conciertos de pronto veo a alguien joven como tú, e incluso más jóvenes, y así les digo, oye, ¿y qué hacéis aquí viendo a este tío viejo ya, no? Y me dicen, no, 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 cuando mi padre o mi madre íbamos en el coche a algún sitio, siempre estaba de música de fondo una cinta de perales, un cassette, ¿no? Eso me hace sentir muy bien, muy bien, la verdad, y muy agradecido sobre todo porque hice las canciones no con ningún fin especial de que fueran muy famosas, no. Las hice porque tenía verdadera vocación de autor, ¿no? Y de repente se colaron, como contaba en el programa, en el concierto, algunas se cuelan y no las sabes dominar y llegan a sitios y a lugares maravillosos. Así que, bueno, realmente me siento muy contento con eso. ¿Todavía sigues sintiendo mariposas en el estómago cuando sales al público? Sí, sobre todo cuando empiezo una gira y la verdad es que me tiemblan las piernas cuando voy a salir. Después de 40 años de carrera. Pero ¿sabes por qué? No es miedo. Creo que es responsabilidad extrema y respeto extremo hacia esa gente que a veces te idealiza tanto que te da miedo de fraudar, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad que debe tener cualquier artista, cualquier profesional de cualquier tipo, ¿no? Háblame de este nuevo álbum que se llama Calma, que he leído, que es muy especial para ti porque lo has hecho en familia y tu hijo ha estado involucrado. Cuéntanos de este nuevo álbum. Sí, es un disco que he tardado mucho tiempo en escribir, porque la verdad es que me he dedicado a escribir durante mucho tiempo, incluso he escrito una novela que se ha publicado ya, que ya me imagino que la conoces. Y por otra parte es un disco muy especial porque se ha grabado en Los Ángeles con un productor que es mi hijo y eso sí que es bonito y el arreglador es él también, Pablo. Y la verdad es que ha hecho un trabajo, fíjate, un trabajo que han criticado para bien gente que nunca se había ocupado de una crítica para mí. La gente que camina con la prisa en los talones y habla sola y él solo puede ser un espectador y piensa, mira su reloj y siente que el tiempo pasó. Ha sido un disco muy caprichoso, muy mimado. José Luis, ¿qué te hace perder la calma? En el centro de la televisión ves las noticias, ves los refugiados en Europa que no saben dónde ir, los niños que encuentran en las playas que se han salido de las pateras y se han ahogado, los parados. Es terrible, es terrible. Cuando yo lo decía en el concierto, cuando tuve que hacer un título para este disco, dije tiene que llamarse calma, que calma sea la norma de los seres humanos para ser más felices. Totalmente, gracias por este tiempo José Luis. Yo quiero pedirte aquí en la grabación, porque tú has sido parte de mi vida, mis padres se conocieron con tus canciones y mi padre enamoró a mi mamá con tus canciones. Qué bueno eso. Yo quiero pedirte aquí en la grabación, yo quiero pedirte aquí en mi mamá. Y bueno, y para los amigos de Show Business, un saludo muy cariñoso, un abrazo muy fuerte y que nos volvamos a ver otra vez. Hola, soy José Ramón de la Morena y quería mandar un saludo para toda la gente que veía Show Business. Un saludo muy profundo y de corazón de Héctor Cantolla, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Levis Amarante y quería enviar un saludo a toda la gente guapa de Starlight. Un besote muy fuerte desde aquí, desde la cantera Marbella. Hasta pronto. Hola, buenas. Soy José Manuel Parada. También yo quiero disfrutar de las canciones de Perales, por eso he estado en Starlight esta noche atentísimo a todas las canciones que nos hacen a todos tan felices. Así que a todos los que veis este programa, este, un beso muy grande, muy grande. Este programa y no otro, ¿eh? Besitos, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!